¿Qué pasa aquí, bruns? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Que yo no sé, el día de hoy traigo al nuevo legendario de quinta generación. Y no es un nuevo legendario, entre comillas, de aquellos que vuelve con posibilidad de Shiny, no. Es un registro, un nuevo registro en Pokémon GO. Tenemos a Reshirant, que es un pedazo de Pokémon de tipo Dragón Fuego y que tengo muchísimas ganas de registrar. Ya sabéis que los registros son lo mejor que le puede pasar a uno, ¿no? En Pokémon GO, pues, ahí lo tenemos, ¿no? Tanto el registro de un Shiny como el registro de un Pokémon normal. Y este legendario, la verdad, que llama la atención, ¿vale? Como mascota de ese Pokémon negro, ¿no? De ese juego de hace... Pues yo no sé cuántos años tendrá el Pokémon negro, pero muchísimos. Así que, quebruns, lo que vamos a hacer es darle muchísima caña, ¿vale? A una incursión de Reshirant, que aquí lo estáis viendo, ¿vale? Aquí lo vais a ver. Vamos a entrar a ella. ¡Qué ganas tengo! Por favor, miradlo, qué guapo es. ¡Guau! 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 Y vamos a darle... Ahí estamos. Pase de incursión remota, por supuesto. No tengo otro. No puedo ir. Estoy aquí confinado, ¿vale, quebruns? Y aquí tengo mi team, ¿vale? Que lo tengo preparadito. Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿vale? Vais a ver. Os voy a enseñar cómo capturarlo. El truco o la manera más sencilla para poderlos capturar. Yo es la primera vez que lo voy a hacer. Y aunque sea la primera vez, vais a ver que es bastante fácil capturarlo. Así que, quebruns, esperamos la cuenta atrás y le damos mambo. Vale, ya tenemos por aquí la cuenta atrás. Y me diréis, ¿cómo vas a hacerlo de una manera diferente? Pues os voy a enseñar cómo lo capturo de dos maneras. O sea, os lo voy a enseñar con la cámara normal, que la veréis una vez empiece la captura. Y os lo voy a enseñar también con lo que viene a ir siendo la cámara que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a empezar a darle caña. Ya os digo, es un Pokémon de tipo Dragón Fuego, ¿vale? Que lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer es ir con Pokémon con ataques de tipo Dragón, Pokémon con ataques de tipo Tierra y Pokémon con ataques de tipo Roca, ¿vale? Para ser súper eficaces. Si os estáis dando cuenta, diréis, quebruns, ¿te estás contradiciendo? No, es que le quiero poner otro ataque cargado a este Palkia, ¿vale? Le quiero poner el Cometa Draco, ¿vale? Porque ese Aquatail, este Aquacola va de fábula para el PvP y lo quería probar con el Aquacola. Ya os digo, aquí podéis lanzaros a tirarle cualquier ataque, ¿vale? Por ejemplo, ahora con Garchomp le puedo tirar tanto ataques de tipo Dragón como ataques de tipo Tierra, que seré súper eficaz. Sí que es verdad que con el ataque de tipo Dragón le haré más daño con ese enfado, ¿no? Que no con un Bug de Arena, porque Bug de Arena es un ataque que tampoco os queda mucho daño. Pero si tuviera Terremoto en esa ocasión, bueno, Terremoto tardas bastante más en cargarlo, así que considero que también habría que darle con enfado. Fijaros que estamos dándole, 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 siendo súper eficaces, haciéndole mucho daño, que eso es lo que cuenta, ¿vale? Para conseguir las mayores Honor Ball posibles. Vale, está guapísimo, o sea, me encanta este Pokémon legendario, miradlo. Es brutal. No sé si vosotros... ¿Qué os parece a vosotros, vale? Y aquí pues le podríamos dar pues lo mismo, tanto como con poder pasado, ¿vale? Como con el enfado. Yo, enfado, hace mucho más daño, ¿vale? Aunque si estás a punto de morir y te queda tal como están ahora los ataques, ¿vale? Es mejor tirarle el poder pasado para que no te mate ni justo tirarle un cargado antes de poder cargar el enfado y podérselo tirar. Como podéis ver, hemos ganado, ¿vale? Y aquí vais a ver que, pues, recibo las cositas en cuestión. Y creo, creo que estamos en clima soleado, así que creo que está potenciado. Si está potenciado, el 100% es 2.884. Vamos a ver de cuánto nos sale. ¡Qué bonito es, por favor! 2.784. O sea, malísimo, malísimo. Fijaros los movimientos que tiene y demás, ¿vale? Yo os voy a enseñar el truquito para no fallar. Para no fallar. Y lo vamos a hacer mediante doble cámara, ¿vale? O sea, voy a empezar a grabar en esta cámara de aquí. Y como podréis ver, pues, lo que tenemos que hacer ahora mismo es coger, bajar el círculo hasta que esté en excelente. Dejáis picada la Pokeball, bueno, la Honor Ball en este caso, y lo dejáis en excelente tal como está. Cuando el ataque, hacemos el lanzamiento e irá justo al centro, ¿no? Si lo conseguís hacer justo en el centro, en el circulito, bueno, mejor dicho, primero tirad una valla, ¿vale? Porque yo ni la había tirado, creo. ¿Vale? Y el truquito está en dejar picado. Solo que lo hagáis una vez ya está, ¿eh? Lo dejáis en excelente, como ahora mismo, ¿vale? Y cuando él haga el movimiento de ataque, justo cuando él esté haciendo el movimiento de ataque, ¿vale? Que no es este de salto. Creo que no es este de salto, sino es otro que tiene. Este. Hacéis el lanzamiento para que vaya justo al centro y le den excelente. Yo todavía no tengo calculada las distancias, ¿vale? Ahora mismo os voy a intentar hacer un excelente, porque además, grabando con la cámara esta, con las dos cámaras a la vez, ¿vale? Luego ya le tiráis una Honor Ball, ¿vale? Hay una Honor Ball, una valla dorada, y ya directamente se queda el círculo en excelente. O sea, no os preocupéis por eso, ¿vale? Y voy a ver si no manqueo más, y os lo enseño de verdad, porque esto más de un truco parece un cachondeo, ¿ok? Pero aunque no has dado ni un excelente. Vale, fijaros, nos ataca, intento darle, ahora sí, ¿vale? El lanzamiento curvo y que vaya justo al centro, y como ya lo tenéis, el círculo en excelente, siempre va a ser excelente. Eso es lo bueno, ¿vale? Solo hay que esperarse a que nos ataque, y una vez nos ataca, hacer un lanzamiento que vaya justo al centro para tirar el excelente. Perdonad por las manqueadas de antes, ¿vale? Pero es que entre grabar con una cámara, estar pendiente de todo a la vez, es un poco complicado. Parece ser que le está costando entrar, ¿eh? Parece ser que le cuesta entrar, así que... Bueno, a ver, a ver, Reshiram, que te quiero registrar, hijo de mi vida. Por favor, dámelo todo para que te desaltara. No cuando salte, sino ahora, ¿eh? No es cuando salta, sino cuando él hace este movimiento de ataque, ¿vale? Justo cuando lo está haciendo, tenemos el tiempo necesario para que no perder ese excelente. Y realizar ese lanzamiento curvo y excelente. Y con valla dorada, que es el mejor lanzamiento posible para un legendario. O sea que... O sea, para una incursión de raid. Así que no hay más, Keybrons. Mejor que este lanzamiento no puede haber. Así que si os veáis a hacer estos lanzamientos, tiene que acabar entrando sí o sí. Y si no entra, pues ya es un gafe total, ¿vale? Si hacéis excelente todo el rato. Creo que llevamos tres seguidos. Puede ser. Así que, bueno, si no entra ya es cuestión de mala suerte, ¿vale? De mala suerte. Aquí tenéis otro excelente. Ya cuando le pilléis el truquito, ya os digo que tal como os soltéis el dedo, ya sabéis si va a ir excelente o no, ¿vale? Ya se sabe porque es que, vamos, es descomunal la manera de lanzarle, ¿vale? Yo ahora mismo sé que no va a ser, ¿vale? Porque ya he visto que se me iba para un lado. Pero bueno, hay veces que se te va para un lado y entra, ¿vale? Aquí lo veis, pues vamos a registrarnos sin excelentes. Pero bueno, ya veis que es bastante fácil realizar estos lanzamientos excelentes. Bastante, pero que bastante fácil. Y ahora pasemos al registrazo. Ahora pasemos al registrazo que lo tenemos aquí. Ahí está. Reshiram registrado. Una auténtica patata. El que me ha tocado, ¿vale? Una auténtica patata. O sea, me ha tocado el 96 pero al revés. El 96 pero es malo, ¿vale? Guau, seguiremos haciendo Reshiram, por supuesto. Y deciros que puede tener de ataque cargado. Este me ha salido con triturar. Lo podemos tener con roca afilada, con sofoco, cometa draco o triturar, ¿vale? O sea, puede salir cualquiera de estos. Y de ataque rápido podría salir con colmillo ignio o dragualiento. Son dos muy buenos ataques rápidos. Para que veáis la mecánica, Keybrons, ya lo estáis viendo. Tengo otro aquí, ¿vale? Ya le he dicho a Keybrona que me dejara su móvil y que no lo capturara, ¿vale? Que solo hiciera lo que tenía que hacer para poder yo enseñaros otra vez, ¿no? Otra vez el cómo lanzar, ¿vale? El cómo lanzar y en cualquier móvil. Que yo tengo un móvil que es el iPhone X, ¿vale? Que es en grande. Ella lo tiene el 11, el pequeño, ¿vale? Así que es totalmente diferente la manera de lanzar. Pero bueno, yo no estoy acostumbrado a su móvil. Quizás me cueste un poco más el intentar hacer un excelente. No lo sé, ya veremos, pero bueno, la misma mecánica, ¿eh? Coger y dejar el círculo en excelente. Y ya no tocarlo más, ¿vale? Cuando nos ataque, hacer el lanzamiento. A ver si lo cuadramos. Y nos ataca. No que nos salte, ya lo sabéis, ¿eh? Sino el otro tipo de ataque que hace. A ver si podemos... A ver si sale, porque es que esto ya... ¡Hola, Reshiram! Vale, nos ataca. Lanzamiento. Vale, tengo que pillarle un poquito el truco, ¿vale? A su móvil. Es diferente al mío. Es más pequeño y al ser más pequeño, el lanzamiento mío... Este... Mira, ha entrado a la primera. Es que encima no os lo he podido ni enseñar. Bueno, da igual. Tenemos otra opción. Ahora lo veréis. ¿Eh? Pero bueno, registrado para... Para Keybron. ¡Hala! ¡Qué bonito, por favor! De igual manera, Keybrons... También le he dicho a Keybroncito que no tirara él la Sonor Ball, ¿vale? Ya estáis viendo. Ahí está mi móvil, el de Keybrona y ahora mismo el de Keybroncito, ¿vale? Que es el que teníamos antes en el canal. Un iPhone 7, un antiguo, ¿vale? Vamos a ver qué tal le sale a Keybroncito. A lo mejor le sale con interrogantes. Sí, le sale con interrogantes. O sea, no sabemos si es bueno o no. Pero bueno, vamos a usar la misma táctica con un iPhone 7 que ya veis que es pues ligeramente bastante diferente, ¿vale? Yo no sé si me voy a acostumbrar. Yo creo que eso es excelente. Vamos a ver si nos ataca. Nos ataca lanzamiento. Sí, excelente. ¿Habéis visto, no? Es bastante facilito. Bastante fácil. Es un truco que lo llevo explicando hace tiempo. Pero hay gente que ahora, ahora en la actualidad, me pregunta y me pregunta y me pregunta, Keybron, ¿pero cómo lo haces para hacer todos los lanzamientos? Sobre todo cuando hago raids en directos y tal, en directos de Facebook, que tenéis el link en la descripción. Me preguntan y me preguntan. ¿Cómo eres capaz de hacer 10 lanzamientos excelentes seguidos con piña? Keybron, ¿cómo lo haces? Pues así de sencillo, Keybron. Lo único que hay que hacer es bajar el círculo, ir tirándole vallas, ir dándole cañita siempre que podáis al centro. Ya sé que es difícil, pero una vez le cojáis el truco os aseguro que es muy fácil darle justo en el centro, ¿vale? Así que yo creo que es una buena manera, una buena explicación, ya que os estoy dando y que si no quiere entrar es porque no va a entrar. Hay veces, ya os digo yo, me parece que vimos en un directo 15 o 16 lanzamientos excelentes seguidos y no entró. Porque hay veces que, bueno, que realmente el Pokémon no quiere entrar y no entra, aunque hagas excelentes, doradas y de todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si se lo registramos a Keybroncito, que él no tiene pases remotos prácticamente, ¿vale? Entonces es el registro y ya está. Así que a ver si se lo podemos registrar a la primera. Y ya estáis viendo que lanzamiento excelente tras excelente tras excelente tras excelente. O sea, es bastante fácil realizarlos, ¿vale? Y esto también nos sirve para el tema de no solo captura de Reshiram, sino también el tema de lanzamientos excelentes seguidos. Con una raid es mucho más fácil porque dejáis el círculo en excelente y solo tenéis que dedicaros a realizar el lanzamiento cuando el Pokémon nos ataque. Así que Keybrons... A ver si es bueno el de Keybroncito, ya molaría un montón, ¿eh? Porque esos interrogantes, claro, nos ponen en duda. El de Keybron era bastante malo como el mío, pero el de Keybroncito... A ver, Keybroncito, ¡atácame! ¡Atácame, hijo de mi vida! ¡Hola! ¿Nos atacas? Vale. Ahí está. Pues yo no sé cuántos llevamos de excelentes seguidos, pero no... Puede ser que sea bueno, ¿eh? Porque no está entrando. Dos... No quiere entrar y eso es preocupante. Pero bueno, ya lo sabéis. La manera de lanzar es... ¡Excelente! Y nunca mejor dicho... ¿Qué le pasa a este Reshiram, por favor? ¿Cuántos excelentes seguidos? Solo quedan tres. Solo quedan tres Honor Balls. Y estamos haciendo todo excelentes. O sea, con todo excelentes... Como se escape es para... ¡Vamos! ¡Vale! Ya era hora. Aquí está Keybrons. Para adentro que se viene este Reshiram. No podría ser registrado para Keybroncito, ¿eh? Cuenta nivel 27. La creo hace... Cuando empezó el confinamiento prácticamente. Un mes y poco. Aquí lo tenemos registrado y vamos a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Keybrons. Creo que es muy bueno. ¡Guau! El 96 de Juve. Que se ha quedado Keybroncito. Esto sí que sí. Esto sí que sí. Vaya registrado. Que se acaba de cascar. Keybroncito. Por eso costaba de entrar, ¿eh? Tanto excelente. Pues aquí lo tenemos, Keybrons. Ya os digo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, Keybrons. Porque la verdad que lo he hecho de una manera diferente para todas aquellas personas que estaban con la duda, que me estaban preguntando en redes sociales, que me estaban preguntando en todos lados. Keybron, ¿cómo narices lo haces? Pues es así. Simplemente fácil. Y bueno, es difícil que se escape un buen Pokémon si hacéis todo excelente. Ya lo estáis viendo con este Keybroncito que ha dado demostrado. Un like bien gordo siempre se agradece muchísimo. Comentad qué tal os va con Reshiram, ¿vale? Cuál es... Si habéis hecho ya, si no. Si os está costando que entre, si no. Y demás, ¿vale? Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal, ya lo sabéis, Keybrons. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo vuestras capturas. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Vamos!